Equipos de la ciudad y Bucaramanga conforman este torneo de alto nivel competitivo que se desarrolla durante los fines de semana en la ciudad. Este torneo de clase A está fuerte, es competitivo, hay gente de nivel y gente que está saliendo de béisbol a softball y eso es muy bueno. Yo creo que es muy importante, por lo menos nosotros en Bucaramanga, que nos tienen el estadio cerrado y nos tocó forzadamente venir a jugar acá, pero es un terreno muy bueno y gracias al Club Infanta y a Johnny Morales Carmona, que es uno de los organizadores de este torneo, un muy buen y excelente torneo, la verdad que sí. De la misma manera, este tipo de competiciones permiten que este deporte siga tomando fuerza en Barranca Bermeja. Sí, porque hay personas que van subiendo de nivel, personas jóvenes que se pueden adquirir para la preselección Santander o algunos subiendo de nivel. Hay como 4 o 5 categorías y este es el torneo A, es que después viene el doble A y el A. Pues estos son del torneo, este torneo es de los que vienen después de Ruquilín y van subiendo de nivel. Este torneo es organizado por el Club Infantas y está dividido en diferentes categorías. Gracias.